Saludos, saludos para los grandes amigos de A de Cumbia G Saludos grandes, enormes para todos ustedes Para todas las chicas guapas y hermosas Que esta noche nos están acompañando Vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir bailando en esta ocasión Porque lo que vinieron, vinieron Esta noche, gracias a toda la gente que nos acompaña Aniversario, octavo aniversario de Encantos de la Cumbia Muchísimas gracias por ese apoyo Este camino para recorrer No es fácil, pero gracias a ustedes Algún día lo vamos a lograr Así es de que señores, señores Continuamos adelante, para toda la gente bonita Que esta noche nos acompaña Así es de que, cuéntale verte Y échale sabor Hoy para el quinto aniversario El famosísimo Boncho Pérez Y todos los magníficos de la Cumbia Échale sabor Y esto va Desde el caballo Y desde el caballo La cámara chambera ¡Echale todos! El blanco de oro Con ese mapa está al final Siempre al final Nos dimos cuenta que no podíamos ver Que ni amistad podíamos mantener Que de lujo, que felices terminamos Que de lujo, que felices terminamos Para Tony Martínez Para Tony Martínez La camarón chambera ¡Echale sabor! A veces pienso que cuando estábamos junto Tú me decías ser feliz ¡Echale todo! 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 ¡ Essentially your tengo! ¡Echale todo! Para las g기 ¡Echale todo! Lee' La cámara chambera ¡Ay mamatita! Amarón chambera stressed out Echale sabor Ay, ay, ay Sabor, sabor, sabor Ok, ok, ok Ahí quedó, ahí quedó Últimos temitas Últimos temitas Nos vamos ya hoy festejando El aniversario Grupo Cantos de la Cumbia El quinto aniversario Poncho Pérez Y los magníficos de la Cumbia Por ahí, por ahí Ya me están esperando Dicen que me van a invitar Unas frías Vamos a ver si es cierto Si es cierto Vamos a ver el Poncho Pérez Ya voy, ya voy Ahorita por ahí Bueno, yo ni tomo Nomás con